¿Qué tal? ¿Cómo estás? Karina, buenas tardes. Información en vivo desde Arequipa. Efectivamente se de a par el día de ayer por la noche mediante un comunicado confirmaba que a partir del día de hoy a medio día va a estar reponiendo el servicio de agua potable. Sin embargo, ya son las doce y media y en el cono norte, exactamente en el distrito de Cerro Colorado, hasta ahora no llega el agua. Los vecinos están preocupados porque en este punto exacto que estamos, que es el sector de Villa Magisterial, Karina, desde que se cortó el agua, ahora en el tercer día, nunca ha llegado una cisterna de agua potable. Los vecinos, como sea, han estado agenciándose estos días para poder conseguir que hoy día lo que han hecho al ver pasar una cisterna que llevaba agua no potable, la han detenido prácticamente, ellos la han tenido que interceptar y se han hecho dejar unos cuantos baldes, pero es agua no potable. Conversamos con algunos vecinos, Celarita, usted que es vecina de esta zona, están preocupados porque tercer día sin agua y nunca les han enviado siquiera una cisterna a esta zona. No, desde el primer día que se ha cortado nunca nos han mandado nada de agua, ni siquiera para lavar, nada, que hoy día es el primer día que hemos visto el carro que está pasando de Cerro Colorado, lo que lleva para los parques, entonces hemos hecho parar y nos han dejado agua. Claro, o sea, ustedes mismos han interceptado este vehículo y lo han hecho parar, digamos, para que les deje al menos algo de agua y tener siquiera para los baños, para algo que pueda usarse. Sí, porque esa agua dice que es de las piscinas, entonces está volviendo a full cloro. Sí, ahí están los baldes, entonces eso ni siquiera sirve para lavar los servicios, ni para lavar la ropa, nada, solamente para los baños, eso es lo que nos ha indicado el... Pero, ¿ustedes cuántos son en la casa? ¿Cuántas familias se integren? ¿Cuántas personas se integren? Ocho personas. Ocho personas, o sea, me imagino que ustedes están al límite con el poco de agua que tengan. Sí, prácticamente desde el primer día y yo, por ejemplo, en mi esto no he cocinado, hasta ahorita nada, 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 que tenía unos tres botellas que ya solamente eso para el teicito, para mi bebé, porque prácticamente todos se han ido a comerse a la calle, a buscar, pero en ningún sitio es allá, pero por lo menos, no sé si a otros sitios se habrán mandado, pero acá no nos han mandado desde el primer día nada de agua, hasta que hoy día recién ha venido, pero el agua que no está a consumo. Muy bien, muy bien, señora Rita, miren vecinos, Karina de Villa Magisterial que están con este problema, lo mismo está pasando en diversas zonas de Arequipa, en algunas, sí hay que decirlo, se ha restablecido el servicio con poca presión, pero en la mayoría de distritos de Arequipa todavía no hay el servicio de manera continua, de manera normal, y están los vecinos con estos problemas como ustedes lo han escuchado. Desde Arequipa, Wilber Zúñiga, exitosa Perú.